La Luna es un astro que ha maravillado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, no sólo por ser el objeto celeste más cercano a la Tierra, sino también por su forma, sus cambios y por sobre todo por ofrecer luz en las noches más oscuras. Ante los ojos humanos la Luna cambia de color, de forma y textura pero, ¿qué es lo que ocurre realmente detrás de todos estos cambios? La Luna el único satélite natural de la Tierra es la Luna, y ésta a su vez es el quinto satélite más grande del sistema solar. Tiene un diámetro de 3.476 km y un área de superficie de 38 millones de kilómetros cuadrados. Desde los ojos de la humanidad la Luna es el segundo astro más brillante, luego del Sol, sin embargo el verdadero color de la Luna es un gris muy oscuro. ¿Por qué cambia de color la Luna? Además de ser un hermoso astro, la Luna ha maravillado a los hombres por su aparente vida. Hablamos de su vida cuando decimos que cambia de color y de tamaño bastante a menudo. Para explicar cómo cambia de color la Luna podemos comenzar utilizando un ejemplo, seguramente alguna vez hayan visto un atardecer desde una playa, bueno, se habrán dado cuenta de que conforme el Sol se va ocultando, él y también el cielo van tomando un color anaranjado y dejando un degradado en la atmósfera de la misma forma que un arcoiris. Esto se debe principalmente a que los rayos del Sol atraviesan capas más extensas de la atmósfera. La atmósfera está llena de partículas de diferentes tipos, en gran parte oxígeno y nitrógeno. Estas partículas tienen un tamaño similar, o un poco menor, que el de la longitud de los rayos de luz. Cuando estos rayos de luz atraviesan las partículas se dispersan, o sea, se dividen en rayos de varios colores. Cuando el Sol se encuentra sobre nosotros atraviesa la atmósfera y sus rayos se dispersan. Dependiendo del ángulo en el que se encuentre el Sol en relación a nosotros proyectará diferentes colores. Dispersión de Rayleigh de esta manera cuando el Sol está sobre nosotros proyecta una luz a lo azul, por eso el cielo se ve de este color. Por esta misma razón cuando el Sol está ocultando se va cambiando el color del cielo y de sí mismo. Este fenómeno es llamado dispersión de Rayleigh, en honor a su descubridor, John William Struth, el tercer varón de Rayleigh. Pero, ¿qué ocurre con la Luna y su cambio de color? La Luna recibe los rayos del Sol y los redirige hacia la Tierra creando el mismo efecto que ocurre con el Sol durante el atardecer. De esta forma cuando la Luna está llegando al horizonte va cambiando su color desde un blanco pálido o amarillento hacia un amarillo fuerte o anaranjado.